Danilo Medina es nuevamente elegido presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Lo ratificaron el domingo y de inmediato el ex jefe de Estado aprovechó la ocasión para responder al presidente Abinader. Él asegura no tener un interés en aspirar, pero por supuesto que no tienes interés, ya cumpliste tu ciclo. Danilo Medina ya terminó su ciclo histórico, así como lo terminó Leónel. Danilo debe seguir en sus funciones como presidente de su partido y ya como una especie de consejero político para los peleadistas, pero no más de ahí, no más de ahí, no creo. Danilo terminó un ciclo histórico, Claudicó terminó y particularmente yo no creo que haya sido la mejor elección para el Partido de la Liberación Dominicana. Ratificar a Danilo no fue la mejor decisión. A pesar de la experiencia, yo creo que ya Danilo Medina debe ceder la antorcha, debe pasarla a otro, debe surgir un relevo en el Partido de la Liberación Dominicana, no solamente en la Secretaría General, sino también en la Presidencia. El PLD necesita nuevos bríos, necesita refrescarse, sacudirse y dejar atrás todo ese lastre de acusaciones, de descrédito y de presiones. No fue la mejor elección de los peleadistas elegida a Danilo Medina. No fue lo mejor. Fue un error. Fue un manejo erróneo que nunca debió ser. Nunca debió ser. Pero ellos lo eligieron ya y eso es lo que tienen. Bueno.